El periodista Carlos Fernando Chamorro descartó que haya algún tipo de comunicación que exprese la voluntad del gobierno de devolver las oficinas de la redacción de Confidencial y Esta Noche, medios de comunicación que él dirige. ¿Has tenido algún tipo de comunicación con alguien del gobierno que te trate de negociar la devolución de tus propiedades y tus bienes? Ninguna, aquí no hay nada que negociar, aquí no hay absolutamente nada que negociar. El Estado tiene que ordenar el cese de una ocupación ilegal y el Estado tiene que suspender la censura. El Estado de sitio policial debe ser levantado porque además es insostenible y es un fracaso. El gobierno tiene que aceptar que la única salida para la crisis que creó con la represión es facilitar una reforma electoral para que vayamos a elecciones libres. ¿Has tenido comunicación con el nuncio sabiendo de que él fue el que intercedió por el desbloqueo aduanero de la prensa? No, no he tenido comunicación con el nuncio hasta ahora. He mantenido un contacto con él anteriormente, pero en relación a este tema nosotros no tenemos ninguna información ni oficiosa ni oficial de ningún tipo. Los hechos es que aquí está la policía ocupando la redacción de Confidencial. ¿Hay esperanza de que vuelva la libertad de prensa al país? La libertad de prensa la estamos recuperando, la estamos ejerciendo con restricciones, con represalias, con limitaciones y estoy seguro que va a haber libertad plena, libertad plena de prensa cuando se acabe la censura televisiva y cuando también se restablezca la libertad de expresión, la libertad de reunión y libertad de movilización. Yo estoy absolutamente convencido de que todo eso se va a dar, van a liberar a los presos políticos y finalmente el gobierno va a acceder con o sin Daniel Ortega y Rosario Murillo a una reforma electoral. Es la única salida que tiene el país. Confía que más temprano que tarde la administración sandinista deberá cesar su modelo represivo puesto que es insostenible en el tiempo. Nosotros trabajamos con las uñas pero nunca hemos dejado de producir Confidencial y de producir esta semana y esta noche. La mayoría de nuestros reporteros trabajan desde sus casas y bueno, hasta hace dos meses y medio yo estaba en el exilio en Costa Rica, tuve un gran apoyo de Teletica para poder mantener la producción y lo seguimos haciendo. A pesar de todo hemos logrado regresar, la mayoría de los reporteros que estaban en el exilio y aquí estamos y vamos a seguir. ¿Te da temor estar aquí afuera de esta oficina sabiendo que adentro hay oficiales de policía? Bueno, hay varios oficiales armados que están adentro. Yo creo que todos los nicaragüenses no nos sentimos seguros. Tenemos temor de que en cualquier momento podemos ser objeto de alguna agresión. Pero bueno, tenemos que asumir los riesgos y tenemos que recuperar los espacios de libertad. Por eso yo estoy aquí, por eso regresé del exilio, para seguir reclamando que el Estado ordene el cese de la ocupación de la redacción y el cese de la censura. Cada día que hacemos periodismo estamos recuperando esos espacios de libertad. Marcos Medina, Noticias 12.